Mi chiles, miren ¿Citas con quien? Si mi papá está trabajando De a dos, allá arriba, allá me la vomitaron Como cuando el esposo dice, no tengo carbón Chiles así lo enjarran, mira, lo enjarran así como se hacían Que era un piquito, un algo picoso Hola, muy buenos días por la mañana Pues como pueden ver, aquí andamos en este domingo Preparando un delicioso menudo para almorzar Aquí en la casa a todos les gusta bastante el menudo Es una de las comidas que todos comen Hasta a los niños les encanta Así que por aquí ando yo ya licuando el chile El menudo lo cocí una noche anterior Ya ahorita en la mañana solamente lo prendí una hora más Y pues rapidísimo está el menudo haciéndolo de esta forma Yo ya ando sacando mi máquina Que voy a hacer unas tortillas Porque el menudo sin tortillas recién hechas No es menudo Así que si ustedes preparan menudo Preparen sus tortillas Si no, nada que ver con el menudo con tortillas de paquete O recalentadas Ya le vacié el chile Ahora solamente este Voy a dejar que hierva unos minutitos Para que agarre el sabor el menudito Por ahí si escuchan un ruidito Unas pisaditas Pues es el Ricky Que ya le anda del hambre Y acá está como que acuchillándome Que le de de comer Y bueno, aquí ya estoy haciendo las tortillas Por si se preguntan Este, les había mencionado Que me dolía bastante mi brazo Aquí yo ya estoy haciendo las tortillas Más bien les agradezco muchísimo A todas las personas Por sus recomendaciones Que me han funcionado bastante Para este momento Yo ya ando pues más para acá Que para allá O más para allá O para acá ¿Cómo se dice el dicho? No sé Ya ando mejor como quien dice De verdad mil gracias Por todas sus recomendaciones Por sus buenos deseos Aquí andamos ya Echando tortillas Gracias a Dios Por este día Gracias a Dios Gracias a Dios Por este día Hola, buenas tardes ¿Cuáles tardes? Buenos días Bueno, aquí andamos Y estábamos haciendo un tunapo Aquí esta troca Y pues aquí andamos peleando con las bojillas de atrás Miren estas que no se mira para nada Para nada se mira No sabemos a que estamos tocando por ahí Pero al puro toque Ahí está ¿Cómo ven? Ahora me tocó hacerlo esto Iba a cambiar un empaque Porque me estaba tirando aceite Y ya mire que no es por donde yo creí Pues le voy a poner las cosas para atrás Y diciendo a ver Le estoy cambiando las bojillas Que son las más difíciles Esta parte de atrás Y pues me costió Porque la parte que quité Pues me da más trabajo Más fácil A acceso Y aquí andamos bien entrado Ya la dama dice que esta la comida Pues ya están almorzando las niñas Ya todos Ya Pues yo también Ya más Deja pongo la última Es la más difícil Mira Aquí está Mira aquí me estroba todo esto Ya que ven lleva segundo plato Si Yo le serví uno Y le dije Todavía no acabas Dijo Wendy le volvió a servir Porque quería más Les encanta El menudo Son menudo Si Yo me acuerdo que uno de chiquillo Le hacía el fuchi a la carne Si Uy o nunca Siempre me decían Te sirvo carnita No guácala Pura agua me tomaba Pura agua Uno melindroso en aquellos tiempos Si miren Así están las guajillas Creo desde el Esta troca Creo nunca la había cambiado De guajillas Tal vez una vez Si me acuerdo Y pues ya se hundido Y vamos a cambiar estas guajillas El filtro de aceite El filtro del aceite El filtro del aire A ver como nos queda Veamos Si Oh creo que Melanie me dijo Del colchón Que si pueden recogerlo Las Que la colcha Así con la colcha Ay 12 Entre las 12 y 3 Pongo la ultima guatilla Que es la marca bajosa Aquí tengo mi tiradero Ya me hice mecánico Jajaja Ajá O siquiera no pagas Sería otro gasto Más Esto lo Es fácil Nomás La gente a veces Tiene miedo De meterle malo Pues es Poner una parte Quitar otra parte Así como la quitas La pones igual Exactamente No A mi se me vio olvidar Se me olvida todo Si No Pues es que no Yo ahi hice Voy a dejar chueco ¿Por qué? 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 Ah Tú ya vas a ir a escoger a escoger de la tienda ¿De la tienda? No hombre si aquí traigo todo Sí Les voy a presumir la cosecha De hoy De hoy la cosecha Dejen les muestro La cosecha miren Traigo aquí lleno ¿De qué creen? De todo un poco de chiles Y me traje la hoja Y me vas a regañar Ay déjales como La hoja Le arranque con todo y hoja Tienen mucha hoja Entonces es que a veces hasta me regañan No hasta que los veo Mis chiles Mis chiles Miren Chiles de Ahí ya Ah Toda la cosecha De hoy Digo a mi esposa Es que no les cortamos No vamos a A guardar Miren Ahí está la cosecha De ahorita De estos Si tengo muchos Como me ha dado Y me encanta Estos Congelarlos Para la sopa Por si hago una pasta Sal bien buena Con estos Estos los voy a estar Asando Si Estos los voy a asar Y los voy a congelar Para tener ahí Reserva Para cuando no haya Están grandísimos miren Para una ensalada Si Un chile Bien grandes Vamos a almorzar No les he mostrado El manudo Y almorzaron todo Nosotros nada más Falta Faltamos nosotros Y aquí está miren Ya todo Ya todo Porque me va a dar todo Y ya almorzaron Mi menudito Le voy a cambiar el aceite Aquí está mi menudito Ya vamos a almorzar Bien rico el menudo Aquí en una esquinita Con tortillitas recién hechas Si hacen menudo Tienen que hacer tortillas recién hechas Si no No es menudo Está delicioso Si Lo volví a calentar Y hasta se ve enfriado Como lo hice bien pronto Que me andaba presionando Que ya quiero comer Que quien sabe que Él fue el primerito Que almorzó Y se echó dos platos de menudo Porque le encanta el menudo Él es una de las comidas Que le encanta el menudo Con su tortillita remojada y todo Bien sabroso Miren Aquí está el taco de De carnita Y pues provecho Vamos a almorzar Ya casi es comida ¿Verdad? Perdón Me quedó bien bueno Lo hice con pata Y panalillo En esta ocasión No fue pasa Fue panalillo Del que Melanie le encargué Y ese me compró Pues así lo hice Está bien bueno Ya terminé de asar Todos los chiles Los que les mostré Los asé Los voy a dejar enfriar Para congelarlos Los voy a estar poniendo En bolsitas Ziploc Así separados Como en cantidades De que cuando yo vaya A hacer un chile Pues ahí tener mis Mis chilitos listos Ahorita no los voy a estar Utilizando Nada más los quiero tener Como reserva Para cuando ya no tengamos Las plantas Pues tenerlos ahí Disponibles ¿Verdad? Hay que ir este Asando Porque ya después Se nos llega el frío Se nos secan las plantitas Y no No tenemos este Chiles congelados Pues ya están aquí Bien asaditos Vamos a dejarlos Que se vayan Enfriando Y ya Si no sacan de apuro Estos chiles Hace poquillo Hace unos Tenía una bolsita Y un día andaba Bien a la carrera Dije no tengo Yo de andar asando Chiles ahorita O cocinando Nada más Saqué mis chilitos Congelados Los descongelé En el horno De microondas Y rapidísimo Me hice mi salsa Bien rápido Así que Vamos a dejar que se vayan Infriando Música 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 A ver vamos a acomodar Aquí el equipo Cómo andamos Aquí Mira aquí anda mi esposa Miren Que anda preparando Alistando Aquí Sazonando la carne Música Estas son unas Hamburguesas Pero no son Al estilo Al estilo De por acá Son al estilo Nosotros Si Con piña Y todo El acompañante Piñita Ya esta Algo leve Con chile Aquí del Del huerto Ya lo cortamos Todos Y ahora Ahí esta la cosa Música Nos quedamos Haciendo Sin chile Sin chile Sin chile Ya los tostó Todos Pues ahora Bueno vamos a sacar una vez Ya de los que están listos Ya los pasó por allá En el comal Y benditos Ya Dios Ya es hora de comida Ya saben que El que se aguanta el hambre Como se dice Dicho amor Que hasta se me olvidó Tanta vez que lo has dicho No Yo lo he dicho Lo digo bien mal Siempre Si Me acuerdo Es que Que es mas canija el hambre Más el que se la aguante Como va Algo así Algo así Algo por el estilo Algo así Bueno pues ya estamos Ya hace hambre Pero no mas que aquí Hay muchas compañeras Que hay que estar moviendo pues Muchas compañeras Yo le voy a estar corriendo aquí las moscas Porque si no me gusta que se paren en la comida No Ya le va a gustar Un ratito Nada mas A que le va a gustar tu Las ponemos Allá Yo nunca las voy a echar Ya todas Hola hijo Quien va a querer pa morir A Corrión No voy a Corrión Ya se puede ni A el dígale cuando ya esta la comida No cuando Ya se puede ni Cuando ya mero No había nada A veces todavía no hay nada Bueno miren nada mas El tiempo que tenemos Hace rato nos fuimos a la tienda Estaba como a noventa y Noventa y tres ¿Pura? Que tiraste? Estaba a noventa y tres ¿Crees que hayas tirado el bote? Y este Y pues miren Aquí ya se nos hace sombra Es una chulada Una chulada Bendito hacia Dios Aquí parece como si estuvieras Un lado del Del bosque A gusto Quiere un piquito Un algo picoso Aquí esta el chile chilpiquito Miren mas que matotas tengo Déjanles presumo Porque creo mi esposa No se se las presumo Pero yo se las voy a presumir Matotas miren Ya le corte el otro día Ya lleve muchos chiles allá Con mi hermano Hasta parece arbolito de navidad Estos rojitos miren Este rojito miren Así se mira Rojos Los chiles están Es una chulada esto miren Y mas le corta mas Más avienta la planta Miren Así Así se mira Mis plantas Mis plantas Y este es una clase de chile De bolita Este lo llamáramos de bolita Pero aqui esta otro Este es como largo Este es largo este chile Sabroso Bueno Pues este es igual Pero esta mas larguita Yo pienso que como que se ha ido a Se han mixteado las Las plantas Y aqui tengo este miren Aquí tengo este que es mas largo Pero también tiene otro sabor y esta sabroso Sabroso Aqui tengo dos plantas Una es de bola y otra es de Son tres plantas las que estan aqui Me nacieron esta planta Aqui ya tenia una planta de chile Y me nacieron estas y deje estas y se seco la otra Pero este es de bolita si ven Mas bolita Y este es largo Sabroso Bueno este es para los que nos gusta el picor Algo bien Algo que Le muerdes al chile Le pones chile a limon Le pones chile a limon Le avientas unas mordidas Y que te haga chiflar Le pones chile a limon Le pones chile a limon Lo embarras asi Le pones salecita ¿Chile a limon? ¿El chile se lo pones a limon? ¿O el limon al chile? No El limon al chile Asi lo enjarras Mira lo enjarras asi Como se dice así Al limon Eso es decirlo al revés Se dice limon al chile No es que este es un limoncito chiquito El chile esta muy chiquito Y se lo enjarras Se lo enjarras al limon Y pa pa Lo enjarras es como si te enjarras Si se lo enjarras Y luego le avientas salecita al limon No hombre olvídate Con eso hay Y luego después Para que le gusta lo amargoso asi En agua de cebada Echan el chile adentro Y cállense la boca Miren el mosco papa Cállense el mosco Miren el comal que nos saca de apuros Que bonita la se esta haciendo Mira Mira Dos, cuatro, seis, ocho 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 carnes grandes le caben al comal Miren si nos saca de apuros Como cuando el esposo dice No tengo carbón Como hoy dijo No te apuro Donde las vas a hacer No tengo carbón Pretexto para no cocinar Verdad yo se Pretexto Hicimos a la walmart Y no dijiste No tengo carbón No me acordaba que no tenia carbón Que casualidad Eso no me suena que no te acordaba Y Me fue la pretexto Va a haber castigo se me hace Va a haber castigo Ni modo ya me lo merecia Ni modo Bueno pues ya ahi esta miren Aquí esta la carne Hay que esperar que se cocinen Y ahi nos vemos Un ratito No se alejen Acá estoy vigileando a las moscas Que estén bien atendidas Que tengan buen servicio Les pusimos una alberca Que ahi si van a entrar Quien sabe vayan a salir Pero le pusimos una alberca Con agua dulce Y escalera y todo Que sean los majar Que sean los majar Estoy checando Que estén bien Atendidas Bien atendidas Las moscas En lo que estan las hamburguesas Porque ya andaban encima acá Que hay que darles atención a las moscas También no quepan su atención Hoy no les dimos cerveza Es que no hay que mal acostumbrar ¿Verdad? Nos estamos mal acostumbrando Muy feo Nos estamos aquí Muy alcohólicas Si Muy alcohólicas Nos estamos haciendo Le dije Ahora hay que darles jugo de piña Para variarles el menú Y están bien entradas Bien sabrosas Que están en su alberca de dulce Ya me voy a traer el pan para poner la manteca Pues ya casi esta Este es el ultimo tendido De carnes Ya se acabó Ya Ya no mas el panecito Por acá ya tenemos ya las demás Ya están listas Miren nada mas lo que tenemos por aquí No pues con esta maquinita Con ese aparato Tenemos Y Y hasta sobra Salga Salga Así andas Que te vean como eres Que no te cambias No te voy a dar vergüenza A ver si no quieres salir por su hamburguesa Ya está hijo Ahí Ya está la tía Papá Ya está aquí Hijo Vamos a bajarla por tu Están también también Aquí es del aire y no lo vayas a creer. Ahí es mi hamburguesa, miren, déjenles muestro, qué delicioso. ¡Ah, hijas de eso! Mira, pues, hasta de a dos, ahí arriba, ya me la vomitaron. Ya me la vomitaron las moscas. Miren qué sabrosa se ve la hamburguesa. Con el chile, miren. Ya estamos curados de espanto. Miren, qué es hoy, domingo. 11 de agosto. Y creo que ya nos decidimos. Dice Wendy que ya está, está chillando. ¿Qué quieres decir, pa? ¿Qué estás haciendo? ¡Yo! Mira, ya está con el desarmado. ¿Qué esperanza si tuviera nuevas las tareas que están haciendo? Sí, yo me he estado. ¡Eso es feliz, mientras yo le dé vida! ¡Wendy! ¿Qué? ¡Oh, no, está chillada! A los pichos de carros, siempre nos vamos a meter en el metal, y nos vamos a hacer en el metal, y nos vamos a hacer en el metal. Está en el metal, está en el metal. ¡Ah, sí! ¡Ahí! ¡Qué espectacular! ¿Qué? Ya que la venda, esta tortilla, ya, no. ¿No me va? Sí, yo, 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 yo. ¿Qué? Yo te doy, yo te doy. oye pues oye pues si fuera de tu propio dinero vas a decir ahora te voy a quitar para todo esto y pagar los billes también se cobra por el trabajo de estar al pendiente prefiero comprar ¿sabes cuánto cuesta ese radiador? 100 dólares yo pienso 150 dólares pero mira ¿a poco voy a comprar otro pinche carro baja las palabras con tus palabras ¿cuál video? pues ese no está viendo es la verdadera cara bueno esta es la realidad ya me quieren que compre un carro nuevo por un radiador ¿saben cuánto vale un carro? es que las mujeres no saben las mujeres no saben era chiste ya se la creyó ya se la creyó este chiste pero no puedes deshacerte de un carro por una compostura que te vale no mira 200 dólares yo no le estoy viendo la lógica el radiador te cuesta 100 100 dale unos meses esta venecita te va a dar más problemas va a hacer otros 100 otros 500 500 en un año y un señor te está ofreciendo dinero oye sé que un burro una bicicleta puede irme a trabajar yo quiero no tengo un cliente sobra sobra pero ¿en qué muelle hay? en esta en mi mamá para que después me eche de rete que no tengo que usar esta troca mi mamá nunca sale oye y si si se van las bases de transportación esto es para que tu mamá ande llorando lloran que voy a salir que yo no voy que tengo que esto ay que yo si yo ni salgo yo no salgo ¿cuándo salgo? cuando sí cuando sí tienes que salir a la cita ¿cuáles citas? ¿citas con quién? si mi pata trabaja o no ahí está la cita ¿cuáles doctor? ¿cuáles doctor? ¿cuáles doctor? si mi pata trabaja o no oye 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 no mira ¿por qué está allá? ¿cuáles doctor? ¿cuáles doctor? vamos a que me corte el pelo después de una bella no trabajo en el tercer turno ¿eh? no trabajo en el tercer turno no voy a echarle agua si puede tomarle mira mira lo va a arreglar lo voy a arreglar de agua vaya a que pase voy a pasar ahí por la autoparty y voy a comprar un radiador y voy a llenar oh my god aquí va a ser esta así pero voy a poder mañana me voy a llevar la troja porque no sé si se la puedo cambiar también una tarde la tengo que componer y el que no quiera componer carros compresía un burro una bicicleta y a esos nomás hay que darle alfalfa y agua y con eso pues la cosa que los trabajos aquí están como a una hora no llegamos al burro en una bicicleta hijo de su madre así es la vida por aquí en los Estados Unidos son son cosas mecánicas y tienen que descomponer no las hacen eternas por eso son carros y por eso hay dealer para ir a comprar carros nuevos pero que compre que tenga dinero porque no tengo dinero he dicho vamos a que te vamos a cortar el pelo no trabajo tercer turno ya ahorita son las ¿qué? 8 pues si yo me voy a a estas horas le voy a cambiar las 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 tuyas no trabajo trabajo todo el día a 24 horas yo no las tuyas no trabajo las tuyas no trabajo las tuyas no trabajo las tuyas no trabajo las tuyas no trabajo